Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog, estamos contentos, vamos Y nos encontramos en San Agustín, Florida Mi hermano, mi sobrino y mi sobrina han venido a visitarme a nuestra casa por primera vez Llevamos varios años aquí en nuestra casita, en la Florida Y es la primera vez que ellos vienen a pasar unos días con nosotros Decidimos tirarnos un road trip Nos fuimos para, nos vinimos para San Agustín Porque mi hermano nunca había ido a San Agustín Ahí está el brother, ahí está la sobrina, ahí está el sobrino No me vienes a tirarles mensajes porque es que las conozco Mi hermano nunca había venido a San Agustín, mis sobrinos tampoco Nosotros le hablamos de lo bonito que es esto Yo he hecho varios vlogs aquí cuando mi mamá vino, también la trajimos para acá Así que quisimos tirarnos el road trip Llevamos varias horas guiando Vinimos al hotel a dejar las cositas Y mi hermano que tenía que usar el baño Entonces él no usa baños públicos, un tipo fino Pero no importa mi gente, si usted quiere ver que va a estar pasando aquí con el brother Los sobrinos, mi esposa, mi nene en San Agustín Obviamente ustedes, acompáñennos Espérate que esto está bien interesante Mi hermano está buscando la historia de San Agustín Acaba de decirnos que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos Que es Juan Ponce de León vino Que no se quedó mucho tiempo Que por eso hay un morro ¿Qué más era de los zambucones? ¿Cómo era eso? Que pusieron ahí algo que se llama los hugonotones Hugo notones Vamos a adivinar que son hugonotones En el río San John ¿Qué tú crees que son hugonotones? ¿En el río? Ay, yo no sé Como unos tubos ¿Unos tubos? Con unas columnas Ya, Leia, ¿qué tú crees que son los hugonotones? No sé, una estructura Una estructura Ale, ¿qué tú crees que son los hugonotones? Suena como un cultivo de algo, no sé Yo pienso que son jugos de melocotones Pienso yo Caleb, ¿qué tú crees que son los hugonotones? No, como que ser un glotón Pero antes de comida, de jugo Ser un glotón de jugo Adrián, ¿qué tú crees que son los hugonotones? No lo sé No lo sé Yo tampoco, pero nos inventamos lo que sea aquí Vamos por ahí Ya sabemos un poco de la historia de San Agustín Yali, contenta Wake up, Yali Una, dos y tres Una, dos y tres Lo bueno de tener un sobrino grande Es que uno le puede decir Empuja al nene tú Empuja al otro O sea, uno se puede liberar de varias responsabilidades Y él como es un muchacho tan bueno y tan cariñoso Él lo hace con amor Aquí tenemos una tienda de navidad De todo el año Un Christmas shop All year Christmas shop No me duró mucho el sobrino No Se me quitó Se me quitó Mira, tampoco te va a durar mucho los chavitos en la cartera Miren qué belleza Para ustedes que les gustan las cositas del Grinch En la navidad Demasiado bellas Miren qué chévere Si usted es una pet lover Un pet lover Aquí venden ornamentos de navidad De distintas razas De gatos De perritos Así que usted viene aquí Y busca No veo de sativiris Así que si usted tiene un sativiris Aquí no va a haber Un ornamento para usted Pero si usted tiene algún perrito O gatito De raza Pues mira Aquí hay A escoger Miren qué bonita Mira esto Mira y esta es tan especial Tiene 30% de descuento Bueno familia Ahora vamos a entrar por la callecita Donde usted va a ver lo histórico Y lo bonito De San Agustín De un guille de tour guide Ustedes no tienen idea ¿Cuál vas a probar? En la venda se prueban las salsas picantes Y Alex Que tiene la vesícula buena No como yo Va a probar la de coco Vamos a ver Ah pero métele sin miedo Vamos poco a poco Vamos a ver Poco a poco Pero no pica la esposa Pero no pica la esposa Pica mucho Pica mucho Pica pero bien Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Y tú ya le vas a probar ¿Cuál tú probaste esta? Sí. Ay, se me fue la mano. No, pero no te voy a abrazar. Ay, se me fue la mano. Se me fue la mano. Pica, pero bueno. Usted entra a esta tienda y esto es como la perdición. ¿Esto? Hay unos olores como a perdición aquí. Esto es para la gente que tiene los dientes buenos. Yo llego a morder una manzana de esas en el caramelo. Se me queda la caja pegada. Porque el que más sigue hace tiempo sabe que mis dientes son débiles. Déjame contarte un poco de historia. Ven acá. Miren, esta. Esta es la escuela más antigua de Estados Unidos. Esta escuelita aquí, mira. La escuelita de madera. Donde vino a estudiar Cristóbal Colón. Juan Ponce de León. Juan Ponce de León vino a estudiar aquí. What? The oldest. Bueno, la más vieja de madera. The oldest wooden schoolhouse in the USA. Mirenla aquí. Esta escuelita ha salido en mi blog 19 veces ya. Pero para ti es nueva, papote. Hay alguien ahí. Hay alguien. Saludos. Chancho. Me imagino nosotros en un sitio así. Yo en el party con. Y tú abajo trayéndome serenata. Y así con un pan de bollo debajo de sobaco. Aquí podemos ver un pasillo de muchas tiendas. ¡Vamos! 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 Música 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 Hay tanta gente con talento No, demasiado Esa mujer está basada Tiene una voz Tiene un flow tiene un corazón definitivamente hay gente con talento les decía antes que se me apagara la cámara que hay gente con talento en la calle que tienen que ser descubiertos de verdad y la letra bonita de papá dios así que dios la bendiga y que alguien la descubre que se haga bien ahora estamos en una tienda de popcorn bien famosa que hay aquí que hay popcorn de cincuenta mil sabores de doritos, de pickles, de spicy, de cheese, de cheeto, ya era todo eso todo eso de diferentes sabores de popcorn que tenemos por aquí a juan ponce de león lo único complicado en san agustín es conseguir un baño público eso es lo más difícil ahora estamos dando una vueltita rogándole al padre que aparezca un poli restroom porque nos pusimos a probar cositas picantes y el broder aquí está arrepentido le dio el racancaneo no no es que ya hay que cambiar el agua porque tú sabes que eso se cambia a menudo esa agüita se cambia a menudo y llevamos parte ahorita pero no se preocupen que ese baño va a aparecer miren les puedo contar algo les iba a contar ven a callar y que tengo contar algo el 22 de junio voy a estar presentándome en el centro asturiano de tampa y el 29 en el rosen event center en orlando y en agosto 3 regreso al centro de bellas artes de caguas en agosto 10 y 11 creo que es o 9 o 10 pero creo que 10 y 11 estoy en el centro de las artes de san sebastián mira en agosto 31 se llenó barceloneta y agosto 30 abrimos otra fecha en barceloneta y son las últimas funciones de soy un papá fresita y dile dónde están los boletos familia que les pareció san agustina gracias a ustedes por acompañarnos gente linda nos vemos en el teatro hoy estamos trabajando nuevamente este canal sitio de youtube poniéndole por lo menos un blog semanal para que usted esté conectado con nosotros así que si recuerda que tú estás viendo esto en youtube y tú no te has suscrito a este canal mal desde aquí te vamos a cantar y un in to be suscríbete